hola que tal amigos del canal nuevamente aquí es un amigo de forever mtv y nos salimos nos escapamos una vez más a rodar aquí en la mongus ya se quedó dormido el ig sports ok este pues salimos a rodar aprovechando que es el final del año ayer de que iba a ser la última rodadita pero pues hoy el día estaba mucho mejor que el día de ayer entonces decidí salir nuevamente y pues salimos en la mongus total dije bueno vamos a vamos a calar la bicicleta pero pues será esperarse todo está funcionando bien este todas las partes ya las conocen aquí en el canal ya es lo mismo lo único diferente que no habían visto que ser la suspensión esta es una suntura xr 34 27.5 de 140 milímetros de recorrido de recorrido este creo que este es el recorrido que la ardor debe llevar 150 también se puede utilizar porque pues ya saben que tenía la la fox 36 ahí la tengo todavía pero pues le puse esta total se sienten obviamente siendo un poco mejor la fox verdad pero pues dije bueno voy a vamos a calarla a ver qué tal funciona este asunto ya usado anteriormente y pues me gustan son pesadas pero pues hacen el trabajo son las que te puedes encontrar un poquito más baratos de repente de segunda mano entonces hacen el trabajo aquí en el cerro o sea sin ningún problema lo que le avientes entonces es una bicicleta divertida ya tiene rato que no usaba una 27.5 ahí estaba la de mi esposa pero si yo no la uso no como que no me agradaba tanto no me gustaba la geometría de esa bicicleta esta si está con la geometría más agresiva esta bicicleta viene con un ángulo de dirección de 65.5 grados de fábrica entonces entre más recorrido tiene más agresiva se hace entonces ahorita de los 65 grados posiblemente porque si les digo el recorrido afecta en este caso al ángulo y pues más que nada eso te sirve más que nada para los descensos si vas muy loco chon pues te va a ayudar bastante tener una geometría de ese tipo en el descenso para la subida pues es un poco más incómodo pero pues no se siente tanto en esta bicicleta ahorita venimos al mismo lugar de ayer simplemente pues ahora con la transmisión adecuada pues sin problemas verdad no nos paramos para nada y pues disfrutamos lo que es la rodadita mucho más entonces 140 milímetros recurrido en la parte frontal cortesía del asunto traigo una llanta frontal maxi recon de 2.8 en la parte frontal y la parte trasera una schwavel este novinik bastante grande esas llantas no andan tubles andan con cámaras más adelante las haré tubles ya que llegue el otro aro para la otra bicicleta porque pues le quite las estas ruedas a la de mi esposa entonces por eso la estoy utilizando pero ya ordenamos un aro ahí de shopee para armarlo y pues hacer la bicicleta de ella un poco más simplona este transmisión uno por diez monoplato de 30 dientes enfrente es muy cómodo ahora si trae una cadena Sram porque venía con esa transmisión entonces ojalá bastante bien la primera cadena de samarra que utilizo pero funciona bien tenemos dropper post también un pnw pacific north west compones north west eso digo pero bueno es de 125 milímetros de recorrido el remoto es el de la polygon t7 nos sirvió finalmente y ya lo ajuste bien y funciona bien me gusta más como funciona el cito pero obviamente hay de mejor calidad pero con esos estos están haciendo el trabajo así que no hay necesidad de cambiar los frenos todos de toda la vida los de ore 615 siguen funcionando bastante bien por alguna razón me gusta más como fueron estos tal vez porque les doy más tiempo que los m6100 que andan en la axum este y pues la verdad siguen defendiéndose bastante bien en la polygon pues tenemos unos tectro pero eso ya después vamos a cambiar manetas para usarlos con manetas shimano pero bueno eso ya es historia para otro año ahorita este llano ya no se puso entonces como les dije esta bicicleta se armó con puras partes de segunda y pues vaya que funciona bastante bien ahorita le puse algo simplón pero más adelante vamos a ver si le metemos algo de ruta acá acá por unos descensos más buenos no por aquí porque aquí estamos en el mero cerro este pero si hay un lugar donde la podemos calar bastante bien y ver que tal funciona no me gustan los manubrios los manubrios son los que trae la axum voy a cambiarselos por unos más anchos son de 720 milímetros para mí es muy muy cortito yo prefiero de 760 en adelante entonces ya depende de cada quien verdad como se acostuma entonces es todo por este vídeo simplemente es algo rápido que quise hacer salir a rodar aprovechar este día y pues qué más feliz año 2024 no dejen de rodar amigos y nos vemos en el próximo vídeo